La mañana de este miércoles la Policía Nacional Civil fue alertada por vecinos del caserío Los Ramírez en Puerto Parada sobre el hallazgo de un cadáver en la bocana del río Molino que llega desde Usulután cual se hicieron presente al lugar encontrándose a una persona del sexo masculino en avanzado estado de descomposición. Sí, efectivamente, como eso es las 7.30 de la mañana, los lugareños informaron a la corporación policial que habían encontrado un cadáver en las riberas del río que viene del Molino, de aquella desembocadura al mar, el caserío Los Ramírez. Vino la patrulla, las personas de aquí nos apoyaron con una lancha y se llegó al sector. Al parecer como que está soterrado en el agua y entre el agua y el manglar. No se sabe específicamente si es mujer o hombre, si es violento o es ahogado. No tenemos nada hasta ahorita, hasta que en medicina legal se determine, pero sí las personas lugareñas se percataron por el movimiento de las aves de rapiña y por el mal olor que hay en el lugar. Ya está en estado de putrefacción. Ya está en estado avanzado de putrefacción. Bueno, esta sería la segunda muerte relacionada con un río. El lunes tuvimos uno. Sí, ese hecho ocurrió entre el naranjo y la mate sobre el río Juana y efectivamente como que según en el momento no tenía ninguna señal de violencia el muchacho, pero al parecer como que había salido con un miembro de pandilla MS y ya los jóvenes la pandilla está utilizando otra forma de operar. Están viendo la efectividad de la policía cuando dejan muertes inmediatas, capturas inmediatas. Entonces como que han cambiado su forma de operar y como que se aprovechan de la debilidad de los muchachos, los invitan a un determinado lugar, de ahí los llevan a alguna casa clandestina, pues y ahí les dan muerte. Y en horas de la madrugada de seguro los tiran al río. Quizás es producto de los dispositivos que se tienen. Vamos a tratar también de la manera de cambiar los dispositivos, de ver de qué forma contrarrestamos esta situación, porque si este fallecido que está ahorita, este cuerpo que está ahorita, es producto de la violencia, pues entonces vamos a tener que cambiar el dispositivo en un solután. Con este serían seis personas fallecidas a través de la violencia en el departamento de Usulután en lo que va este mes de agosto. Al cierre de esta nota se desconocía la identidad del fallecido, pero podría estar relacionada con el cadáver encontrado el pasado lunes en la tarde cerca de la colonia El Naranjo sobre el río Juana. Mauricio Flores para Centro de Noticias 77.